Vamos, hola José Luis. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, un gusto que hayas venido. La verdad que... Gracias por invitarme. Sí, 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 es un honor. La verdad que estamos necesitando gente que renueve un poco la política, ¿no? La verdad que... Esa es la idea. Estamos preocupados. La verdad que nosotros los argentinos estamos preocupados porque es por primera vez que la gente está sintiendo como que la cosa no tendría mucho futuro en el sentido de que las perspectivas no son buenas porque, digamos, no está muy acomodado todo. José, vos tocabas el tema del jubilado. Tengo una pregunta porque llegué cuando ya estaban en desarrollo el tema anterior. ¿Esa evaluación socioeconómica es para todos los jubilados o para los de la moratoria nada más? A la moratoria. A la moratoria. A la moratoria. Porque ese día... No, no, así es... Ponemos otra excusa para no pagarme ese día, ¿no? Claro, claro. Bueno, contanos cómo ves la situación de los jubilados, cómo ves el tema de la ley de movilidad que esto que en los últimos años los decretos han sido por debajo de la ley de movilidad y esta ley de movilidad que debutó este año estuvo también por debajo de la inflación. Recordemos que esta es similar a la que estuvo en la época de Cristina y Néstor que fue un éxito pero ahora arrancó mal. Bueno. Mirá, digamosle la verdad a la gente que se ha jubilado. A ver, un jubilado es un laburante que aportó toda la vida. Es una buena definición. O sea, hay que tener un poco de sensibilidad cuando uno le habla a esta gente, ¿no? Porque es gente que trabajó toda su vida y con todo el derecho del mundo un día deja de trabajar cumpliendo con la ley. Ahora, digamosle la verdad, el sistema jubilatorio, así como está, está totalmente quebrado. O sea, nunca le va a pagar lo que le corresponde. Todas estas cosas que se inventan, la ley de movilidad jubilatoria para abajo de la inflación, que te postergan el ajuste, es porque el sistema está quebrado. Ahora, ¿está quebrado? ¿Sabés por qué? Hagamos números. Sí. Sumá el aporte personal y la contribución patronal para la jubilación. Sí. Debe ser 11 y 11, 22. El haber jubilatorio debería ser 82%, ¿no? No, el haber jubilatorio es el 1,5% por cada año de trabajo, son 45% más la PBU, calculale que es más o menos... Si llegamos a 82% móvil, ¿o es lo que debería pagarse 82% móvil? Es el aspiracional. Bueno, el aspiracional es 82. Sí. Los fondos para pagar el 82 son 22% del salario. Pongámosle el 70, que fue lo que dice la Corte, el 70%. 70%, 70 dividido 22, que la suma del aporte personal y la contribución patronal te debe dar un poquito más de 3, ¿no? Sí. 3 y medio. Sí. O sea, vos necesitás más de 3 activos por jubilado para que con el 22% pagues el 70. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que... Sin embargo, no los tenés, tenés... No los tenés. Pero mucho menos de 3, tenés uno con suerte. Bueno, hoy se está pagando la mitad con una potencia de contribuciones y la mitad con impuestos. Claro, bueno, así como está el sistema, es difícil que alguna vez se le pague lo que le corresponde al jubilado. Sí. Porque con 22 no te alcanza para pagar el 70 o el 82%, por eso va una caterva de impuestos que no es el aporte personal y la contribución patronal. Y entremos en la discusión de la frazada corta. Sí. Si vos vas a hacer un estadio de fútbol, como el de Santiago del Estero, si vos lo vas a salvar a Enrique Pescarmona, en lugar de pagar a los jubilados, vacunar a la gente, y estamos en un problema... Si Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ¿viste el proyecto de Kicillof de armar una mini gobernación en cada ciudad? Sí. Con las urgencias que hay, vacunar, testear, pagar a los jubilados lo que le corresponde, ¿viste? Esto no va a terminar nunca. Yo hubiera preferido un sistema de que con los aportes personales y la contribución patronal se le pague al jubilado, pero no da. Pero cuando no da, entra en esta discusión que no termina nunca, es impuestos que se destinan a cualquier cosa... Es un chino. Es un chino. Sí. Ahora, tendrías que tener la economía totalmente en blanco para que con 22% pagas el 82% y te olvidara de todos los impuestos que implican el chino este. Ahora, tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Sí. Entonces, con 6 millones de laburantes en negro, nunca le va a pagar al jubilado con el 22% la jubilación que le corresponde. Vos imaginate... Entonces, hay que hacer una reforma de las leyes laborales para que haya menos trabajadores en negro para poder pagarle al jubilado lo que le corresponde y el trabajador tenga la justicia social que se merece. Sí, aparte... Ahora, nadie quiere hacerlo eso. Claro, digamos que esto es un sistema de reparto. Entonces, ¿qué pasa? Si vos activás al país, digamos, generás empleo, ¿qué es lo que haces? Vos recaudás y con eso repartís. Entonces, no es que vos necesitas 30 años para que se limpieza, vos necesitas que se recaude bien. Entonces, si vos de repente conseguís, como vos decís, que... Bueno, lo que pasa es que también hay que incentivar. Y hoy una pyme pagar sueldos en blanco... No, no, con el riesgo, como ocurre hoy, con esta demencia que hay de juicios laborales, donde vos tomás a una persona, la entrenás, la formás, la capacitás, por la razón que sea, la despedís, te comés un juicio laboral que te quiebra la empresa y quedan 20 tipos desempleados. Sí, bueno, es así. No hay ningún pyme que con estas condiciones de leyes laborales y juicios laborales ridículos vaya a tomar un empleo en blanco. Ahora, si no tomás empleo en blanco, nunca le va a poder pagar al jubilado lo que corresponde. ¿Me entiendes? Es una calecita. Ahora, yo creo que arranca, para mí arranca, con una reforma total de las leyes laborales. Claro. Sí, bueno, yo creo que... Yo coincido, coincido en que... Y una reforma económica de otras cosas, pero te quiero decir, con 6 millones de trabajadores en el negro, difícilmente algún día le puedas pagar al jubilado lo que le corresponde. En un sistema de reparto. Sí, claro. Y ahora, con esta... La alternativa es, porque siempre hay alternativa, es que cada persona, puede ser capitalización estatal, pero en un sistema de capitalización, se jubila con lo que agarró durante toda su vida para jubilarse. No hay reparto. Así que hay un mito, que te dicen, che, las FJP fueron una estafa. ¿Fueron una estafa? Sí, fueron una estafa por cómo se armaron. No significa que se arme bien y que no pueda funcionar. El que me dice que las FJP fueron una estafa, una estafa mucho más grande, fue robarle a la gente lo que tenía ahorrado en las FJP, se los afanaron. Sí, sí, bueno, en realidad, a mí me parece que lo más importante es tratar de entender... Si no querías robárselo, hubieras devuelto a cada persona que ahorró en las FJP, devolverle la plata... No, pero eso es ahí que está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, todo eso está ahí. Pero es reparto, no es tuyo ya. Sí, o sea, eso, aparte es buenísimo, porque dicen, en caso de que pase algo, vas a utilizar eso, tuvimos una pandemia y nunca se utilizó. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hecho sea de paso, es de los laburantes que ahorraron durante el sistema que rigieron los FJP, es de ellos. No es para lo que lo usa el ANSES a veces, financiar una empresa, es del jubilado. Claro. Actúa el jubilado que era el aportante de una FJP durante los 90, ponele. Sí, sí. Dáselo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es de ellos. Sí, sí, realmente es un problema. A mí lo que más me preocupa es el tema de los jubilados, son dos cosas. Una cosa es el ANSES que empezó a mejorar su, digamos, empezó a regularizar, que el año pasado funcionó muy mal, pero esta vez está funcionando muy bien, o está empezando a mejorar su... Y después el tema del PAMI. ¿Cómo ves la obra social esta más grande de Sudamérica en su funcionamiento? Me parece que tiene falencias, tiene falencias, pero no es lo que peor funciona en Argentina, Sí, sí, claro, claro. Podría mejorarse la prestación, pero me parece que dentro de lo que es el contexto argentino funciona en Argentina. Y vos estás de acuerdo con esto que nombraba recién el diputado Cacase, que ellos quieren presentar un proyecto para que cobren tres mínimas todas las personas que se presentaron a jubilar el año pasado y que no pudieron hacer su trámite porque estaba cerrado ANSES, entonces yo dije, bueno, hagámosle una compensación, porque la verdad que está bien eso. Sí, yo creo que está bien. A ver, yo creo que como concepto, yo creo que la cuarentena del gobierno ha sido cavernícola, fundido a medio mundo, el Divino Botón, porque debería haber testeado de manera masiva, separar contagiados de sanos y que el sano siguiera siendo una vida relativamente normal, con distanciamiento y barrijo, pero no encerrarlo. Claro. Yo creo que al sector privado tiene que darle todo, todo para que no se funda. Porque el sector privado es el que da empleo, está el PYM, el comerciante, el empleado, el joven estudiante, también laburante. Y la última que te hago, ¿te vas a juntar con Juntos por el Cambio? No, no es un junte, no es un rejunte. Nosotros estamos desarrollando nuestro frente, que se llama Avanza Libertad. Avanzalibertad.com para los que quieren ayudarnos. Avanza Libertad, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque esta es una elección legislativa, donde los distintos partidos o frentes pueden tener estrategias totalmente diferentes dependiendo de la provincia. La gente tiene que saberlo esto. No es una elección presidencial, se eligen diputados, nacionales, legisladores provinciales y los miembros de los consejos deliberantes. Esa es la elección de este año. En la provincia de Buenos Aires, que es donde yo voy a competir como cabeza de lista de diputados, Avanza Libertad, estamos desarrollando Avanza Libertad en los 135 municipios de la provincia. Nosotros vamos a tener lista de candidatos en los 135. O sea que en principio nosotros vamos a competir solos. Ahora, lo que ha surgido como idea, pero muy, muy verde todavía, muy verde, puede no llegar a buen puerto, es hacer una mega paso, no una interna frente para el Banco de Cambio, una mega paso entre todo el arco opositor al gobernador Kicillof en todo caso. Eso a mí me encantaría, me encantaría que se vuelvan a las internas, ¿viste? Porque si no es como que cada uno, si no terminamos siendo lo mismo que antes. Será que nos sentamos y decimos quién es el... Ahora, el sentido de ese mega paso, si se diera para nosotros como Avanza Libertad, es que estaríamos compitiendo conjunto por el cambio, que fue un fracaso económico monumental, ya lo sabemos, 18 y 19. Sí, 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 claro. El peronismo no kirchnerista, que se puede anotar algunos fracasos también, ¿no? Sí. Y el labañismo también, algunos fracasos. Económicamente hablando, nosotros a ese frente, estaremos dando el sentido común económico que ese frente nunca tuvo. Claro. Es decir, la sabiduría económica no porque seamos sabios, sino porque pretendemos hacer cosas de todo sentido común. Sí. Que el jubilado cobre lo que tiene que cobrar, que haya leyes laborales que promuevan el empleo en blanco, que se recaden impuestos razonables. La gente no da más de pagar impuestos, por ejemplo. Y que las empresas, tema no menor, compitan con el mundo para venderle a la gente que consume productos de buena calidad y a buen precio, protegiéndola de una manera civilizada, no blindándole la economía a la competencia extranjera. Nosotros a ese espacio, si se diera ese megapaso, le daríamos este saber económico que cuando gobernaron todos no lo tuvieron. Pero todavía está verde, verde, verde. Nosotros en principio vamos solo como avanza libertad. Bueno, José Luis, te agradecemos la participación. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. No, no, buenísimo. Y bueno, metete para adelante. Claro que sí. Bueno, gracias. Chao.